¿Qué tal? En esta ocasión vamos a recorrer la línea 5 del Metrobús que va de Río de los Remedios a Preparatoria 1. Llegando a estación, Río de los Remedios. Puerta abierta, cuidado al salir. Estamos sobre Avenida Ingeniero Eduardo Molina, Eje 3 Oriente. Próxima estación, 314. Memorial News Divine. Cruzamos Norte Llegando a estación 314, Memorial Neusdivine Puerta abierta, cuidado al salir Próxima estación, 5 de mayo Cruzamos 310 Llegando a estación 5 de mayo Puerta abierta, cuidado al salir Próxima estación, Vasco de Quiroga Cruzamos 310 Llegando a estación, Vasco de Quiroga Puerta abierta, cuidado al salir Cruzamos Fray Sebastián de Aparicio, Eje 6 Norte Próxima estación, El Coyol Recuerda, el precio de este recorrido es de 6 pesos por persona Únicamente se acepta la tarjeta de movilidad integrada como medio de pago Llegando a estación, Vasco de Quiroga Llegando a estación, Vasco de Quiroga Llegando a estación, Vasco de Quiroga El Coyol Puerta abierta, cuidado al salir Cruzamos Oriente 157 Próxima estación, Preparatoria 3 Cruzamos Manuel Buenrostro y Manuel Fernando de Soto Llegando a estación, Preparatoria 3 Puerta abierta, cuidado al salir Próxima estación, San Juan de Aragón Transbordo con Línea 6 Llegando a estación, San Juan de Aragón Transbordo con Línea 6 Puerta abierta, cuidado al salir Llegaremos a los 50 likes para este video Se te agradece mucho por compartir este video Grabar de esta manera fue gracias a una amiga mía Próxima estación, Río de Guadalupe Cruzamos Calzada San Juan de Aragón Eje 5 Norte Llegando a estación Llegando a estación, Río de Guadalupe Puerta abierta, cuidado al salir Cruzamos Pelícano y Avenida Río de Guadalupe Próxima estación, Talismán Llegando a estación, Talismán Puerta abierta, cuidado al salir Cruzamos Avenida Talismán, Eje 4 Norte Próxima estación, Victoria Llegando a 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 estación, Victoria Avanzate con la deja en un momento, seis ocho minutos, hasta que me va, cinco minutos. A hacer un turno de clitón. Avanzo de clitón. ¿Están de fecha donde avanzo de clitón? ¿Están de fecha donde avanza? Cruzamos Ángel Albino Corzo, eje 3 norte. Llegando a estación, oriente 101. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos oriente 95. Próxima estación, río Santa Coleta. Cruzamos oriente 87. Llegando a estación, río Santa Coleta. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, río Consulado. Río Consulado. Llegando a estación, río Consulado. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Circuito Interior-Río Consulado. Próxima estación, Canal del Norte. Cruzamos Aluminio. Llegando a estación, Canal del Norte. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Avenida Canal del Norte, Eje 2 Norte. Próxima estación, Deportivo Eduardo Molina. Cruzamos Peluqueros. Llegando a estación, Deportivo Eduardo Molina. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Mercado Morelos. Llegando a estación, Mercado Morelos. Próxima estación, Mercado Morelos. Cruzamos Hortelanos y Avenida Circunvalación. Próxima estación, Archivo General de la Nación. Transbordo con Línea 4 Ruta Norte. Transbordo con Línea 4 Ruta Norte. Cruzamos Albañiles, Eje 1 Norte. Llegando a estación, Archivo General de la Nación. Transbordo con Línea 4 Ruta Norte. Transbordo con Línea 4 Ruta Norte. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, San Lázaro. Transbordo con Línea 4. Subtitulado con Línea 4 Ruta Norte. Cruzamos Emiliano Zapata y Artilleros. Llegando a Estación San Lázaro, transbordo con Línea 4, puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Moctezuma, transbordo con Línea 4, ruta sur. Estamos sobre Calzada, Ignacio Zaragoza. Línea 4, puerta abierta, cuidado al salir. Llegando a Estación Moctezuma, transbordo con Línea 4, ruta sur. Puerta abierta, cuidado al salir. Estamos sobre Francisco del Paso y Troncoso, Eje 3 Oriente. Próxima estación, Venustiano Carranza. Cruzamos Fraiser Bando Teresa de Mier, Eje 1 Sur. Llegando a Estación, Venustiano Carranza. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Avenida del Taller. Cruzamos Avenida del Taller, Eje 2 Sur. Llegando a Estación, Avenida del Taller. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Mishuka. Cruzamos Avenida Morelos, Eje 3 Sur. Llegando a Estación, Mishuka. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Hospital General Troncoso. Cruzamos Viaducto Río de la Piedad. Llegando a Estación, Hospital General Troncoso. Llegando a Estación, Hospital General Troncoso. Llegando a Estación, Hospital General Troncoso. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Metro Koyuya. Transbordo con Línea 2. Llegando a Estación, Hospital General Troncoso. Estamos sobre Avenida Azúcar, Eje 3 Oriente. Llegando a Estación, Metro Coyulla, transbordo con Línea 2. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Avenida Presidente Plutarco Elías Calles, Eje 4 Sur. Estamos sobre Francisco del Paso y Troncoso, Eje 3 Oriente. Próxima estación, Recreo. Cruzamos Avenida del Recreo. Llegando a Estación, Recreo. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Oriente 116. Cruzamos Franciso y Madero. Llegando a Estación, Oriente 116. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Colegio de Bachilleres 3. Cruzamos Canal de Tezontle. Llegando a Estación, Colegio de Bachilleres 3. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Colegio de Bachilleres 3. Próxima estación, Canal Apatlaco. Llegaremos a los 50 likes para este video. Se te agradece mucho por compartir este video. Llegando a Estación, Canal Apatlaco. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Apatlaco. Cruzamos Avenida Canal de Apatlaco. Cruzamos Avenida Santa María La Purísima, Eje 5 Sur. Llegando a Estación, Apatlaco. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Aculco. Aculco. Llegando a Estación, Aculco. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Churubusco Oriente. Cruzamos Trabajadoras Sociales, Eje 6 Sur. Estamos sobre Geógrafos, Eje 3 Oriente. Llegando a Estación, Churubusco Oriente. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Escuadrón 201. Cruzamos Circuito Interior, Avenida Río Churubusco. Estamos sobre Avenida 5, Eje 3 Oriente. Llegando a Estación, Escuadrón 201. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Avenida Agustín Yañez, Calle 6. Próxima estación, Atanasio G. Sarabia. Llegando a Estación, Atanasio G. Sarabia. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Atanasio G. Sarabia. Próxima estación, Ermita Iztapalapa. Llegando a Estación, Ermita Iztapalapa. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 8 Sur. Estamos sobre Avenida Arneses, Eje 3 Oriente. Próxima estación, Ganaderos. Compréstimos a Estación, Eje 3 Oriente. Más, Más, Más. Más, Más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Próxima estación, Barrio San Antonio. Llegando a estación, Barrio San Antonio. Puerta abierta. Cuidado al salir. Próxima estación, Calzada Taxqueña. Cruzamos Calzada Taxqueña, Eje 9 Sur. Llegando a estación, Calzada Taxqueña. Puerta abierta. Cuidado al salir. Estamos sobre Avenida Carlota Armero, Eje 3 Oriente. Próxima estación, Cafetales. Llegando a estación, Cafetales. Puerta abierta. Cuidado al salir. Cruzamos Cafetales. Próxima estación, Esimeculuacán. Hoy en día tenemos un anything jeszcze a la delito, ginger. No es así que ya podemos nevertheless entrar mañana, se vamos a encontrar acá en windows. Ese vez, 거예요. Llegando a estación, es Imeculuacán. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Avenida Santa Ana. Próxima estación, Manuela Saenz. Próxima estación, Manuela Saenz. Próxima estación, Manuela Saenz. Próxima estación, Manuela Saenz. Llegando a estación, Manuela Saenz. Puerta abierta, cuidado al salir. Cruzamos Manuela Saenz. Próxima estación, Manuela Saenz. Próxima estación, Manuela Saenz. Llegando a estación, la Virgen. Tróxima estación. annual какого-c puerta abierta cuidado al salir cruzamos calzada de la virgen eje 10 sur estamos sobre armada de méxico eje 3 oriente próxima estación de petlapa llegando a estación de petlapa puerta abierta cuidado al salir cruzamos cerrada de petlapa próxima estación las bombas llegando a estación las bombas puerta abierta cuidado al salir cruzamos calzada de las bombas próxima estación vista hermosa y llegando a estación vista hermosa puerta abierta cuidado al salir cruzamos hacienda vista hermosa Estamos sobre Avenida Cafetales, Eje 3 Oriente Próxima estación, Calzada del Hueso Llegando a estación, Calzada del Hueso Puerta abierta, cuidado al salir Cruzamos Calzada del Hueso Próxima estación, Cañaverales Llegando a estación, Cañaverales Puerta abierta, cuidado al salir Cruzamos Cañaverales Próxima estación, Muyu Guarda Cruzamos Anillo Periférico Con elito de la zona Muyu Guarda del Hueso Estamos sobre Avenida Mujuguarda. Cruzamos bases orgánicas. Llegando a Estación Mujuguarda. Puerta abierta. Cuidado al salir. Próxima estación, Circuito Cuemanco. ¿Llegaremos a los 50 likes para este video? Se te agradece mucho por compartir este video. Llegando a Estación, Circuito Cuemanco. Puerta abierta. Cuidado al salir. Cruzamos Constitución de 1857. Próxima estación, Diff Xochimilco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cruzamos Constitución de 1824. Llegando a Estación, DIF Xochimilco. Puerta abierta, cuidado al salir. Próxima estación, Preparatoria 1. Llegando a Estación, DIF Xochimilco. Llegando a Estación, DIF Xochimilco. Llegando a Estación, Preparatoria 1. Última estación del recorrido, ninguna persona puede permanecer a bordo. Puerta abierta, cuidado al salir. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que me haya ganado tu like y tu suscripción. ¡Gracias! ¡Gracias!